qué amorros pues el día de hoy traemos a lo que pienso acerca de los jugadores no los voy a hacer de momento tengo tres días para hacerlo tengo hasta el domingo y el día de hoy caen las recompensas voy a ver si me conviene hacerlo con las recompensas que salgan porque voy a empezar a guardar sobres para team of the year sale desafortunadamente sus jugadores no son malos pero caen en un mal momento vale ok entonces caen en un mal momento porque y obviamente no lo acomodo vamos a empezar por partes para el señor clai ver tanto para clai ver como malín o malen no sé cómo se pronuncie los dos piden una valoración de 84 con 60 de química un jugador de holanda y en el otro piden un avaló un jugador de la aérea división nada más entonces es bastante accesible el los jugadores de hecho vamos a checar lo de los precios el señor clai ver tiene 12 pie débil sale es derecho por la banda derecha no tengo ningún problema y si tuviera tres sería mejor pero con dos creo que está bastante bien 184 es alto es probable que se sienta lento sale ese es un problema que tengo con él la nacionalidad es bastante linkable se hicieron a argent roben lo pueden obtener como 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 de como medio derecho tiene si tienen a van dyke lo pueden utilizar como titular tiene 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 opciones de uso sale su nacionalidad no lo limita tanto como con otras nacionalidades tiene buen ritmo 93 91 ales y le ponemos sombra el jugador quedaría en 99 99 y subiríamos defensa que en mi caso personal yo preferiría ponerle ancla por aunque quedara en 98 96 sale porque le daría quedaría perfecto en la agresividad fuerza y salto sale y con los stats de defensa quedaría muy bien el jugador tiene no tiene tantos regates pero tiene buenas reacciones y tiene buena compostura entonces creo que con las estadísticas se tiene que mover bien en teoría siempre y cuando no le afecte la altura el jugador siento que va a ser bastante utilizable en la banda derecha rasgos del jugador tiene centro anticipado y no tiene más vale el jugador creo que es muy muy bueno por las características que tiene tiene buen pase corto que es 86 tiene centros decentes que es 81 tiene visión 81 que es buena aunado a que tiene buena carrera tiene buena defensa y tiene buen físico ese 99 energía la ayuda bastante es muy buen jugador sale ahora con respecto a don y el mal en o don y el malin sale es un jugador con 34 si hubieran hecho la modificación de 4 3 o 44 el jugador hubiera quedado perfecto sale pero el jugador como tal no es malo con estas estadísticas tiene un nivel de esfuerzo un poquito raro eso de medio bajo es un poquito extraño pero es utilizable sale lo que no buscamos en un delantero es de que sea bajo medio en atacando y alto en defendiendo sale sino que sea que sea que sea uno abajo del otro que en este caso el defensivo sea menor que el atacante vale ahora tiene buen ritmo el jugador cualquier química que le pongamos que le agregue ritmo va a quedar en 99 99 tiene buenos tiros tiros largos no tiene pero seamos sinceros en este fifa nadie hace tiros largos todos hacemos tiros de dentro de la de la de la cancha dentro del área perdón en cuestiones de pases 82 de pase corto no necesitamos más efecto 78 es de paso está decir tiene tiro con pie exterior con estilo el jugador realmente no va a ocupar el efecto vale si le pega con el pie que con la parte externa del pie usualmente es para para no utilizar su pierna su pierna débil que en este caso es la izquierda que por ejemplo va a la derecha y su pierna puerta de la derecha le va a pegar con él con la parte exterior para poder conectar y definir mejor sale pero siendo sinceros no he visto muchos tiros de ese estilo en este fifa en cuestión de regates está bastante bien lo único lo único que no tiene bien es la compostura 79 compostura se me hace baja no es el fin del mundo pero se me hace baja no hay químicas actualmente con los cambios que hicieron a las químicas ya no hay químicas que den compostura entonces vale pero tiene buenas reacciones tiene buen balance tiene muy buena agilidad el jugador es ligeramente alto 179 pero siento que se va a mover bien la carta que tiene la de oro se mueve bien el único problema que tengo con él es con la energía aquí tiene un poquito más de energía 81 pero realmente es muy baja es muy muy baja porque he jugado con jugadores 80 y con ese con ese ritmo que tiene siento que no le va a dar siento que se va a cansar vale entonces de los dos si tuviera que forzosamente elegir a uno me iría por el defensa sale yo en lo personal me diría por el defensa si lo van a utilizar para 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 algún objetivo les soy sinceros yo preferiría ok si van a si si por alguna situación la es lo que decía del conserva los costos 77 mil con con claiver y 75 mil con con mal en realmente no hay mucha diferencia pero si yo tuviera que ir por uno preferiría ir por claiver porque porque si le ponemos ancla el jugador que de 98 96 tiene stats de defensa y tiene bastantes estas de físico mientras que el señor mal en yo preferiría que se utilizara ya sea con finisher con con rematador sale para que el jugador pudiera realizar algún 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 aspecto de ataque mejor podrían utilizarlo con marksman para que le diera un poquito más de fuerza podrían utilizarlo incluso con maestro pero siento que el mejor sería para mí sería marxman sería marxman para darle un poquito más de reacciones vale no hay una sustitución os vamos a suponer que lo quieren no para yo a este jugador no lo veo como titular sale para una plantilla lo vemos para objetivos no se me hace no se me hace tan caro por lo que ofrece en estadísticas pero el problema que tenemos con él es de que no hay una un sustituto barato para él prácticamente tendrían que utilizar su misma carta o alguna carta especial como por ejemplo tadich pero tadich es muy lento entonces creo que prácticamente tendrían que utilizar su misma carta pero en oro sale mientras que cliver tiene un este un jugador que un jugador bueno que si no se compara por lo menos es parecido que es el señor don france el señor don france cuesta 26 mil monedas 50 mil monedas más si los van a ocupar para objetivos pueden utilizar esta esta carta porque el jugador con sombra le da 92 98 le da estadísticas de defensa y es cierto no tiene la misma la misma energía 85 pero por lo menos es un sustituto decente para ese jugador sale de hecho probablemente este este jugador si si se fijan bajo de precio de repente que estaba en 42 de repente se bajó a 32 y ahorita está en 25 y probablemente baje un poquito más entonces es una opción sale es lo que pienso acerca de los jugadores yo en lo personal me voy a esperar a hacerlos pero hay un detalle adicional recuerdan que cuando acuña vale recuerdan que les hice el comentario de la situación de acuña con con el sevilla y con respecto al otro jugador francés con el con el villarreal que me fui a sus estadísticas y dije ah bueno me voy a ir por este aquí es un poquito más complicado porque el ajax y el psv están peleando por la cima del de la tabla él en teoría va lleva va peor ajax porque lleva un empate y un empate y un perdido perdido mientras que el psv lleva un empate ahora que podrían hacer y esto es como sugerencia sale no estoy no estoy promoviendo yo que apuesten ni que se metan es únicamente para cuestiones informativas lo que pueden hacer es entrar a las páginas de apuestas vale y pueden checar cómo está con que lo que están ofreciendo sale aquí en este caso se dicen que el ajax contra el psv el psv tiene las de ganar al link mientras que el empate es la segunda opción o luego es la segunda opción más probable y que el ajax gane es la opción más la menos probable sale entonces tomando en cuenta esto podrían por ejemplo verificar si si alguno de los de los sí que ofrecen otras casas no de apuestas y ver que ver las estadísticas que tienen yo en lo personal creo que es un 50 50 yo creo que vayan por por el que más les convenga en este caso yo creo que es el de pensa porque incluso si el delantero llegar a tener una mejora de dos puntos van a mejorar dos puntos en cada área y realmente con 83 de energía siento que va a estar limitado sale yo tengo muchos jugadores que tienen 85 de energía tengo por ejemplo a este señor se me fue el nombre agua y el jugador si funciona bien pero ya en la partir del minuto 70 ya se empieza a notar lento ya no empieza a responder tanto entonces creo que es un jugador que no va a terminar siendo un titular indiscutible en tu plantilla y creo que lo vas a ocupar más para objetivos entonces yo preferiría por el medio derecho que es más probable que lo utilicen o que entre dentro de una plantilla a que si por ejemplo incluso pueden entrar dentro de una plantilla premier donde tienes a banda y como defensa puedes manejar una 433 y puedes poner a se me fue este tipo el wijnaldum de medio de defensas de medio centro entonces le daría 10 de química entonces es más que nada lo que pienso acerca de los jugadores chicos no traje un review de ellos porque voy a esperar probablemente al voy a ver cómo dan en los en los picks rojos al rato de fútbol champions pero probablemente no habrá mis sobres entonces voy a ver qué tal porque si no abro sobres me conviene para tener algo que mostrar en el team of the year pero vamos a ver qué tal va tenemos tres días entonces yo sugiero que no se apresuren hay tiempo para hacerlo y pues no sería todo sale entonces muchas gracias por ver el vídeo cualquier duda que es sugerencia o comentario en la caja en la caja de comentarios valga la redundancia y nos vemos en el siguiente